¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Tito Figueroa. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal y en el episodio de hoy voy a estar compartiendo contigo algo sumamente especial. Ojalá lo puedas valorar porque te va a ayudar muchísimo. Préstame atención. Mira lo que vamos a hacer. En la primera parte voy a declamarte un poema, un poema que no pertenece a mi autoría, sino a Jorge Ollanarte. Es un poema hermoso llamado Háblale a tus células. Pero lo que vamos a hacer para profundizar más, porque si te das cuenta, es un poema que a través de su estructura y contenido ofrece una reflexión muy profunda que encuentra resonancia en una materia que a nosotros nos interesa sobremanera aquí en el canal, ¿verdad? Así como en mi curso Coeficiencia Inmunológica. Y es que encuentra resonancia con principios de epigenética, incluso también de psico-neuro-inmuno-endocrinología. Por lo tanto, en la primera parte voy a declamarte este poema que te va a encantar y en la segunda lo que vamos a hacer es desglosar algunos de los postulados, algunos de los criterios y enunciados que están dentro de este poema para conocer en profundidad la enseñanza que trae implícita. Y esta parte es fascinante porque te prometo que te va a permitir darle una connotación infinitamente superior al poema. O sea, lo vas a poder comprender en un contexto infinitamente superior y eso va a validar en ti, en tu sistema de creencias, algo sumamente importante. Y es la capacidad que tenemos de influir en todas y cada una de nuestras células a partir de señales epigenéticas y por supuesto en la capacidad que tenemos de desbloquear el potencial autocurativo del cuerpo a voluntad. De eso se trata. Esa es precisamente la premisa más importante de mis cursos y en este caso de mi canal de YouTube. Ok, por cierto, si quieres una versión gratuita de mi curso Coeficiencia Inmunológica, la tienes acá abajo en el enlace de descripción o en el primer comentario fijado. Perfecto. Muy bien, entonces voy a comenzar declamándote el poema. Presta mucha atención. Si acaso, mi amigo, tu salud flaquea, háblale a tus células con honda emoción. Pídeles que cumplan bien con su tarea y que restablezcan su óptima función. Dirígete a ellas de forma serena y con la inflexión que mejor te cuadre, con el tono dulce de una madre buena o con la firmeza con la que habla un padre. Pero siempre hazlo de manera suave, como si le hablaras al ser más querido, porque en el amor reside la clave para que el mensaje sea correspondido. Y dile las frases que surjan de adentro, las que más te nazcan desde el corazón. Vuelvan, mis amadas, a su justo centro. Recobren ya mismo su alta perfección. Restauren ahora la exacta plantilla de nuestro perfecto diseño inicial. Recuperen, niñas, la luz que más brilla, la de vuestra impronta completa y cabal. Las amo pequeñas y les agradezco que aquí, en este instante, reciban mi amor y que restablezcan lo que me merezco, que mi ser recobre todo su esplendor. Cuando tú sostienes, con suave insistencia, ese sentimiento de alta apreciación, creas un efecto llamado coherencia en el magnetismo de tu corazón. Y como ese campo se haya conectado con el vibratorio campo universal, nos responde siempre si le hemos hablado con su propio idioma, el emocional. Ellas, de ese modo, captan tu mensaje, perciben la carga que lleva tu acento y vibran felices al darle hospedaje al amor que envías con tu pensamiento. Y así agradecidas de que al fin les hables, con tanta ternura, con tanta atención, responden veloces a tu trato amable, apurando el curso de tu curación. Háblales, amigo, con genuino afecto y mientras les hablas, siéntete sanado, saludable, fuerte, vital y perfecto, con tu cuerpo entero, todo iluminado. Haz que ese cariño se torne ostensible, haz que lo transmita tu tono de voz y te darás cuenta que no hay imposibles para aquel que asume que es parte de Dios. Fíjate cómo este poema no sólo celebra la capacidad innata del ser humano para influir en su propia salud y bienestar a través de la intención, el amor y la comunicación consciente, sino que también encarna los principios de la epigenética y de la psiconeuroinmunoendocrinología. Realmente ofrece una visión holística y espiritualmente informada de la curación. Es decir, esto es una auténtica lección y eso es lo que vamos a ver ahora, porque vamos a nutrir esta posibilidad de establecer una relación amorosa y respetuosa con nosotros mismos, porque nosotros estamos formados por células y cada célula que nos compone es una parte de nosotros en miniatura. Entonces, al reconocer nuestra conexión con esas células y al mismo tiempo con el universo, podemos movilizar nuestros recursos internos. ¿Para qué? Para promover la curación y el bienestar. Perfecto. Entonces, como siempre te digo, préstame atención. Y la primera parte que quiero analizar es si acaso mi amigo tu salud flaquea, háblale a tus células con onda emoción. Y aquí, digamos, se establece de inmediato la premisa de que nuestras palabras y emociones pueden influir en nuestra salud física. Un concepto central en la psiconeuroinmunoendocrinología que estudia cómo la percepción mental y, por supuesto, las emociones afectan incluso al sistema inmunológico y, evidentemente, a la salud general. ¿Ok? Luego hay una parte que tiene que ver con la comunicación directa con las células y es cuando dice el poema, pídeles que cumplan bien con su tarea y que restablezcan su óptima función. Y esto sugiere la idea de que podemos comunicarnos intencionadamente. Esto es base en mi curso de coeficiencia inmunológica. La comunicación tiene que ser intencionada con nuestras células para influir en su funcionamiento, reflejando aquí la noción epigenética, es decir, aquí hay ciencia, de que los factores ambientales y las señales bioquímicas incluidas, las provenientes de nuestros propios estados emocionales, pueden modificar la expresión génica del ADN. Por supuesto, sin alterar la secuencia de este, pero pueden modificar la expresión genética. El ADN va a expresar genes cuyas proteínas puedan poner en marcha acciones en el cuerpo relacionadas con qué? Por supuesto, relacionadas con la intención. Yo siempre que menciono esta palabra le doy énfasis porque es parte precisamente de la premisa más relevante de todo esto. Ok, ahora fíjate cómo el poema también nos hace hincapié en los tonos de comunicación, porque y ayer lo decía en una entrevista que sostuve con mi buen amigo Alex de Alex Comunica, no es muy importante el tono en este caso bidimensional con el cual nos dirigimos a nuestras células. Dice este poema dirígete a ellas de forma serena y con la inflexión que mejor te cuadre que indica que el tono de nuestra comunicación interna debe ser calmado y amoroso. Puede ser crucial para promover la salud, por supuesto, alineándose con investigaciones que demuestran como diferentes estados emocionales pueden influir de manera distinta en nuestra fisiología. Fíjate que hay una parte que dice que hay que hablarle a las células con la firmeza de un padre, pero con el amor de una madre buena. Entonces debe haber esa relación de complicidad que siempre hay con la madre, pero al mismo tiempo quizás la autoridad que representa la figura paterna. Aunque esto es completamente intercambiable, no nos vamos a centrar de una manera extrema en esto, pero por lo menos hay que ser bidimensionales en esa comunicación, ser afables, ser amorosos, pero al mismo tiempo esa comunicación debe revestir de una autoridad, porque al final eres tú quien controla el timón de tu barco. Te das cuenta, tú eres quien tiene la responsabilidad de guiar a miles y miles de millones de células que trabajan en conjunto para ti y que eres tú representado o representada en todas y cada una de tus células. Recuerda que con una sola célula a ti te pueden clonar, con una sola. Así que una célula es un fractal de ti. Una célula es, digamos, una representación holográfica de ti que tiene toda la información de tu ingeniería genética. Bien, ahora también nos enfatiza el amor como clave, porque hay una parte del poema que dice porque en el amor reside la clave para que el mensaje sea correspondido. Te das cuenta, aquí está haciendo énfasis al amor como un estado emocional poderoso capaz de influir positivamente en nuestra salud. Lo que digamos, haciendo eco a estudios de psico-neuro-inmuno-endocrinología, muestra precisamente en laboratorio cómo emociones positivas fortalecen al sistema inmune. De hecho, en estos laboratorios se ha podido evidenciar que la emoción, o mejor dicho, la bioquímica producto de la emoción de la gratitud es la que mejor expresión genética genera a la hora de activar mecanismos de autocuración. Sin embargo, escúchame bien que esto es crucial, la emoción relacionada con el victimismo, con el dramatismo, es la peor fisiología que podemos desarrollar en materia de salud, porque justamente altera la expresión genética de nuestro ADN hacia lo contrario. Es decir, que la expresión genética es autodestructiva cuando estamos experimentando este tipo de emociones de manera recurrente y sostenidas en el tiempo. Cuidado, porque estamos hablando de resultados en laboratorio. Recuerda que a mí me gusta todo sustentarlo desde una perspectiva cientificista. Ok, bueno, también hay un mensaje afectuoso, ¿no? Porque los versos que incitan a hablar a las células desde el corazón o con agradecimiento resaltan cómo los sentimientos genuinos de amor y gratitud pueden tener efectos sanadores. Y esto se correlaciona también con estas investigaciones, ¿verdad? Hay una parte que prácticamente nos habla sobre la coherencia cardíaca, algo que desarrollamos bastante, bastante tendido en todo un módulo de mi diplomado Coeficiencia Inmunológica, del cual puedes obtener una versión gratuita haciendo clic en el enlace que tienes en el primer comentario fijado, ¿verdad? Espera a que termines este episodio y haz clic inmediatamente. Mira, hay una parte que dice creas un efecto llamado coherencia en el magnetismo de tu corazón. Y esto refiere precisamente a la coherencia cardíaca, que es un estado fisiológico de eficiencia operativa y armonía en el sistema nervioso, emocional y cardiovascular. Impulsado por emisiones positivas que ha sido estudiado por su impacto en la salud. De hecho, hay un material complementario que yo tengo en el curso en donde Greg Braden nos da toda una cantidad de lecciones que no tienen desperdicio. Impresionantes al respecto de todos los avances que hay en ese estado de coherencia entre el cerebro y el corazón. Recuerda que en los últimos tiempos se descubrió que el corazón tiene neuritas, que son como neuronas cerebrales, solo que están en el cerebro y tenemos más o menos unas 40 mil. Así que el corazón prácticamente tiene su propio cerebro. Y bueno, hay un montón de hallazgos que realmente son fascinantes. De todo eso hablamos en el curso, ¿correcto? Ahora, seguimos. También es importante que en el poema vemos que habla de un campo universal y de un estado vibracional. Digamos, también está estableciendo que tenemos la capacidad de influir en el campo universal. Y esto refleja teorías sobre cómo nuestras emociones y nuestras intenciones pueden extenderse más allá de nuestro cuerpo físico, tocando conceptos en la frontera entre la ciencia y la espiritualidad. Digamos, entre la ciencia, la física cuántica, que alberga mucho de esto, con el efecto observador, la doble rendija, la superposición cuántica, etcétera, etcétera. Y bueno, ya rayando en la espiritualidad. Hay una parte que dice en el poema, ellas de ese modo captan tu mensaje, perciben la carga que lleva tu acento. Y esto alude a la capacidad de nuestras células para responder a esos pensamientos. Y esta idea también está apoyada por los estudios que indican cómo el estrés o el amor, que son, digamos, emociones distintas, pueden desencadenar respuestas celulares específicas. También está la reciprocidad y la curación, porque el poema, en una parte, con la invitación de mantener un diálogo amoroso y esperanzador con el propio cuerpo, está sugiriendo cómo esa comunicación no solo es posible, sino también terapéutica. Y alude, de alguna manera, al poder de la mente para influir en la curación y el bienestar. Es un poema que prácticamente encapsula poéticamente la interconexión entre mente y cuerpo, así como emociones. Y todo esto está basado en disciplinas como las que te he estado mencionando, ¿verdad? Hay una parte que dice, háblales, amigo, con genuino afecto. Y esto enfatiza la importancia de la sinceridad y la autenticidad en el proceso de comunicación con uno mismo, especialmente con nuestras células, ¿no? Con nuestro cuerpo. Por otra parte, y mientras les hablas, siéntete sanado, saludable, fuerte, vital y perfecto. Y esto invita a la visualización positiva. Un método más que documentado que ha demostrado ser eficaz en la mejora de la salud física y mental. El acto de imaginar el cuerpo en un estado óptimo de salud no solo puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, sino también a potenciar el sistema inmunológico. Eso está demostrado completamente por la ciencia, ¿ok? Por otro lado, la superación de lo imposible, porque al final del poema dice, Y te darás cuenta que no hay imposibles para aquel que asume que es parte de Dios. Y así cierra de manera contundente este poema con una referencia espiritual profunda, implicando que al reconocer nuestra conexión con una dimensión más grande de existencia, o con lo divino, como te guste llamarle, podemos superar limitaciones aparentemente insuperables. Y esta idea, por supuesto, que resuena con el concepto de que la fe y la creencia en algo más grande que nosotros mismos puede tener efectos tangibles en nuestra salud y bienestar, alentando una perspectiva de esperanza y posibilidad infinita. ¿Ok? Si te haya gustado, te dejo, como siempre, el mejor de mis abrazos. Si llegaste hasta el final, escríbelo, por favor, en los comentarios. Y haz la magia, como dice mi buen amigo Cristian Arguello, haz la magia. Comparte este episodio, compártelo. Y si ya estás suscrito, pues perfecto. Dale a la campanita para que te enteres de nuevos episodios. Conéctate conmigo mediante WhatsApp para enterarte también de información muy relevante que siempre estoy sacando. Y por supuesto, cualquier pregunta, cualquier duda, es mucho más directo por esa vía. Como te decía, te dejo el mejor de mis abrazos. Se despide hasta un próximo episodio de Tito Figueroa Oficial.